En la clase de hoy, vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. La respiración es un fenómeno natural que permite incorporar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Todas las células necesitan un suministro constante de oxígeno para poder vivir. El aire que inhalamos está conformado por una mezcla de gases. Entre esos gases se encuentra el oxígeno, el cual ayuda a transformar los alimentos en energía. Dicho gas es más abundante en el aire que ingresa a los pulmones. Durante este proceso, se genera otro gas, el dióxido de carbono, el cual es un producto de desecho y que debe ser eliminado del cuerpo. El sistema respiratorio está conformado por las vías respiratorias, los cuales son conductos por los que circula el aire. Dichas vías se dividen en inferiores y superiores. Las vías respiratorias superiores conforman la nariz, la faringe y la laringe. Mientras que las vías respiratorias inferiores conforman la tráquea, los bronquios, bronquiolos y alveolos. Lo que hay que tener en cuenta es que la respiración es un proceso involuntario y automático. El aire ingresa por la nariz o por la boca, pasa a través de la garganta, donde está la faringe y la laringe, y sigue su camino hacia la tráquea. La tráquea se divide en dos conductos denominados bronquios, que entran en cada uno de los pulmones, el derecho y el izquierdo. Dichos bronquios conducen el aire hacia ramas más pequeñas, los bronquiolos. Estas ramas pequeñas terminan en sacos de aire denominados alveolos. Los alveolos están cubiertos con pequeños vasos sanguíneos muy delgados denominados capilares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Cuando se inspira, los pulmones se llenan de aire. Parte del oxígeno de ese aire pasa a la sangre y es transportado hacia las células. En las células, la sangre recoge el dióxido de carbono y lo lleva de regreso a los pulmones. Allí, cuando expiramos, el dióxido de carbono es eliminado.